bendiciones miren de verdad que este caso a mí me está llenando de mucha pena de verdad yo sé que este hombre no tiene esa capacidad de almar todo un tinglaje de maldad que era dirigido por esta institución que se llama la procuraduría que es bastante escuche bien es bastante poderosa el que dirige esta institución debe tener mucho pudor para no caer y lo que estoy leyendo aquí me está llenando de horror dice el ex procurador general de la república y alain rodríguez habría adquirido equipos especializado en contraepionaje de forma irregular y con el supuesto fin de utilizarlo en labores de investigación de la fiscalía pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales se trata de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo anti-drone comprado por la suma de 3.9 millones a la compañía a la light group hay santo la compra de los referidos equipos fue efectuada en fecha 27 de julio a instancia de misma durán la asistente del procurador supuestamente para ser utilizado en labores de investigación cuando así la fiscalía lo requiriese el entonces director de tecnología de información y comunicación de la procuraduría general de la república javier alejandro forteza y barra fue quien según la solicitud de medida de cohesión presentada por el ministerio público recibió así el citado equipo a mí me da pena de verdad me da pena posteriormente forceca forceza y barra emitió una certificación en fecha 14 de agosto del 2020 afirmando que este equipo se le había entregado al despacho del procurador 12 de agosto del 2020 o sea se le había dado al procurador los fiscales dicen que pusieron que pudieron comprobar en una entrevista realizada al procurador fiscal de independencia son y adrián rosario josé que ya en el año en un encuentro en su despacho le pidió un favor que firmaba una comunicación donde indicaba que había recibido un anti-drón para la fiscalía con la excusa de usarlo en la frontera sin embargo el supuesto verdadero fin del aparato era ser utilizado en una de sus casas para contrarrestar epionaje ilegal o sea para hacer uso de no era para tenerlo en su casa porque no hace nada con su gasa sino para desde allí hacer contraepionaje investigar en la vida a todo el mundo y extorsionar personas yo no no sé si ustedes entienden que lo que está pasando aquí se llevaban los equipos de contraepionaje para su casa y maniobraban estos equipos en su casa y desde allí averiguaban la vida de personas importantes que pudieran venir contra este gobierno y entonces extorsionaban las personas y ustedes son inteligentes ustedes tienen que saber no aquello de eso fue entonces la fecha 2 de septiembre del olvidente sonia rosario envía con la misiva solicitada a en mil andrés álvarez quien aparece en la nómina del personal contratado por el pgr correspondiente a abril del 2020 como soporte técnico de la fiscalía de independencia según expone el documento depositado por el ministerio público la noche del pasado miércoles álvarez se habría reunido con un militar al que le entregó una caja en donde estaba el dispositivo para que le devolviera para que lo devolviese a la institución cabe señalar que la solicitud de allanamiento presentada por la fiscalía ante la jueza que en carro pero que en ya romero se expresa que no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del ministerio público tampoco en el departamento de tecnología de la información y comunicación quienes gestionaron la compra o sea que no hay indicio sino que están en la casa de ya galán que ahora harán su cosa y su allanamiento al profundizar la investigación las autoridades aseguran en la solicitud de medida de cohesión haber comprobado que el dron fue adquirido de manera fraudulenta como activo fijo del pgr para ser usado en una villa vacacional propiedad del procurador ya 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 y allá ya no hay ya 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 diría qué ya 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 el piaron y intersecitaron comunicaciones de empleado y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar extorsionar y de tener información privilegiada indica la piel Pero el pasado mes de julio no fue la primera y única vez en que adquirieran uno de estos dispositivos. En el 2018 también se compró un equipo similar para el bloqueo de señal de una de las cárceles del nuevo modelo, recibido también por el imputado Javier Alejandro Forteza y Barra. Sin embargo, y según consta, en certificación de la Dirección del Modelo de Gestión Penitenciario Hilda Patricia Logombra, la penitenciaría y cárcel del país no cuentan con el bloqueador de la señal. O sea, que no llegó a la cárcel. La más reciente investigación sobre corrupción realizada por el Ministerio Público denominada Operación Medusa, en el que se nombra como involucrado al ex procurador Jean Alain. Bueno, un grupo de gente ahí que ustedes saben quiénes son. ¡Ay, santo cielo! ¡Ay, santo! ¿Y qué es esto? ¡Dios, líbrame! Mira, dice la Procuraduría que Jean Alain fue una vergüenza y que puso en vergüenza al país. La Procuraduría pasó de ser, pasó de perseguir el crimen a materializarlo a gran escala. Los fiscales que investigan la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República han llegado a una conclusión fundamental. La institución pasó de perseguir el crimen a materializarlo a gran escala entre los años 2016 y 2020. Fue ahí que se descarriaron, hermano, de 2016 a 2020. La Procuraduría pasó a ser el centro de operación, la estructura criminal, transformando su misión en objetivo inverso. Pasó de perseguir el crimen a materializarlo a gran escala, dicen los fiscales, que han levantado la Operación Medusa, una acción judicial sin precedentes dentro de la institución. En la investigación a los fiscales contra una gestión de su propia institución, de su propio compañero de labores. Y la acusación, bueno, aquí lo que está diciendo es que esto es algo sin precedentes, de que una misma institución investigue cosas y lastre. El centro de acusación es Jean Alain, el procurador general de cuatro años de la segunda gestión de Danilo Medina. Rodríguez, de 46 años, fue previamente director del centro de... En su contra, pesa ahora una acusación de encabezar un entramado de corrupción que era... Ay, 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 miren mis amados hermanos. Dice aquí todo esto, yo vi algo ahí en el listín, vi una cosa, que Jean Alain puso en vergüenza al país a nivel internacional con este acto de corrupción de la Procuraduría. Bien, si bien es cierto de que esta institución, la Procuraduría, muchas veces se hace en lo de la vista gorda, para no enjuiciar gente, para complacer a los gobiernos y eso, y no ejecutan las acciones que tienen que ejecutar, porque esta institución depende específicamente del poder ejecutivo, no es menos cierto que quizás nunca en una vida, en ningún gobierno, esta institución se había involucrado de manera personal en la ejecución de los crímenes, de manera personal, es lo que están diciendo ellos, o sea, o sea, me hago loco y no agarro y meto preso a los que están delinquiendo, pero de ahí a yo meterme yo mismo a interceptar llamadas y a delinquir. De verdad que yo le digo algo que a mí me da mucha pena, este muchacho, Jan Alain, hay que prestar atención en la cárcel, le pido a los amados hermanos cristianos que oremos por este hombre, que oremos por Danilo, Danilo está gestionando una entrevista con Lionel Fernández para tratar de buscar un auxilio, el PLD está endebandada, el PLD no se recupera de esto, ¿por qué? Porque todo esto fue para apoyar una vagabundería de candidatos a diputados y senadores y un grupo de gente sin escrúpulos que habían en este partido haciendo y deshaciendo, porque ya se le fue el pudor, por eso mucha gente dijo, no, tengo que irme de aquí, mucha gente se fueron cuando Lionel partió, mucha gente dijo, no, yo me voy con este, porque ya aquí no está podrido, porque todo obedecía a la ejecución y la voluntad de un solo hombre que de manera alocada se creyó Dios, se sentó en el trono de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios, y aparte de todo, violando el versículo bíblico que dice que un reino dividido entre dos no prevalecerá, pensó que dividiendo el partido podía permanecer en el poder, una cosa de locos, de verdad que yo creo que tenemos que orar mucho por estas personas, bendiciones.